Empezamos en La Trinchera, tu podcast especializado en extrema derecha y el avance de los discursos de odio. En La Trinchera pertenece al Descubierto, medio web de la misma especialidad. Te habla Juan Fran Albert, director de Al Descubierto, y me acompaña, como siempre, Adrián Juste. ¿Qué tal, Adrián? Aquí estamos. Empezamos el episodio 15 y traemos un tema que está dando bastante que hablar, un tema que incumbe a una red social, pero que en verdad va mucho más allá y que es lo que vamos a desentrañar. Para nuestros oyentes, recordad que nuestro podcast se divide en tres secciones. La primera, el debate, donde vamos a traer un tema bastante interesante que está en boca de todos. La segunda, actualidad, donde vamos a hablar de todo tipo de noticias, tanto a nivel estatal como de la extrema derecha internacional. Y por último, el Ultra del Mes, donde Adrián nos va a traer alguna intervención polémica, declaración sobre un personaje de este ámbito ideológico. Y entramos de lleno en el debate. Como os hemos dicho, hemos traído un tema que la verdad es que está en boca de todos por su gran impacto. Y hoy vamos a entrar tanto en lo que ha ocurrido como en la raíz del conflicto y todo lo que significa. Hablamos de Elon Musk, del tecnofeudalismo y de la ilustración oscura. Conceptos que vamos a ir explicando. Primero que nada, para ponernos en contexto, tenemos que saber que Elon Musk ha comprado Twitter. Ha sido una operación que se ha alargado en el tiempo, ya que la primera declaración de Elon Musk sobre la compra de Twitter ocurrió hace meses y parecía que la operación no se iba a llevar a cabo, pero finalmente ha ocurrido. Y esta operación no es solamente una operación comercial, pues según palabras del propio Musk, él lo hace porque este es un conflicto para el futuro de la humanidad, por el progreso, según sus propias palabras. Algo que en verdad va en la dirección contraria de las intenciones de Musk y la camarilla que lo rodea. Pero, como toda historia, esta empieza por un principio. Así que vamos a hablar un poco de la figura de Elon Musk. ¿Quién es él? ¿Dónde empezó? ¿Y cómo hemos llegado aquí? Sí, porque la verdad es que Elon Musk es una figura, como has dicho, bastante conocida y, por supuesto, ha saltado a los periódicos y al programa actual, no solamente por el tema de Twitter, sino por otras muchas cuestiones. Twitter ha sido uno de los temas, pero también es célebremente conocido por sus empresas, por sus declaraciones y por muchísimas cuestiones. Pero, en realidad, muy poca gente sabe, es curioso, porque muy poca gente sabe acerca del pasado de Elon Musk, cómo llegó a ser lo que es, y poca gente se lo pregunta, ¿no? Y es bastante curioso porque las historias que cuentan sobre él siempre es destacando, pues lo típico, ¿no? Un hombre hecho a sí mismo, un visionario, y bueno, se ha rodeado de cierta, tanto él como buena parte de la prensa, de cierta aura casi mística, que sí que es verdad que se ha ido desmontando precisamente porque ha ido encadenando polémica tras polémica y fracaso tras fracaso, y uno de ellos, lo que estamos comentando de Twitter. Actualmente, Elon Musk, aunque se va disputando el puesto con Jeff Bezos y con, bueno, como una parte de esta gente, ¿no?, del mundo tecnológico, actualmente es el hombre más rico del mundo, ¿no? Tiene un patrimonio, según la revista Bloomberg, tiene un patrimonio de unos 252 mil millones de dólares. Que posiblemente en estos momentos, fruto de la caída de Twitter, sea bastante menos. Si no me equivoco, este año había perdido 100 mil millones, que ahí es nada. Claro, la cuestión es que para calcular el patrimonio de estos magnates, esta gente no tiene cash, o sea, o si no tiene la mayor parte de su fortuna en una cuenta de un banco ya está, sino que lo tiene invertido en acciones, inmuebles, propiedades, etcétera, y es ahí más o menos cuando se hace el cálculo de lo que puede tener. Y claro, eso va fluctuando bastante. Por eso a veces está más arriba, a veces está más abajo. La cuestión es entender que este señor maneja bastante, ya sea a través de sus empresas, a través de sus inversiones y a través de su actividad económica en general. La cuestión es que esta imagen, que se ha creado de Elon Musk como un emprendedor, salió de la nada, ya de entrada es falsa, porque justamente nació en una familia bastante privilegiada. De hecho, poca gente lo sabe, pero Elon Musk nació en Sudáfrica, en la época de la apartheid, además. Para la audiencia que no lo sepa, Sudáfrica vivió durante muchísimos años un régimen en el cual existía una segregación racial, ¿no? Es la traducción al castellano de apartheid, donde las personas de piel blanca no se podían mezclar con las de piel negra y, bueno, había una discriminación brutal, ¿no? Que eso acabó cuando Nelson Mandela llegó al poder en Sudáfrica. Bueno, así estaban las cosas por allí en aquel momento. Pues la familia de Elon Musk vivía ahí. ¿Por qué? La cuestión es que Errol Musk, el padre de Elon Musk, era copropietario de una mina de esmeraldas, mientras que su madre provenía de una familia canadiense también muy bien posicionada. De hecho, bueno, hacían continuos, por lo visto, hacían continuos viajes en avión entre Canadá y Sudáfrica, lo cual pues no era, en los años 50 no era muy barato, la verdad. Y esta fuente de riqueza hizo que, evidentemente, naciera en un ámbito de posicionamiento ya de por sí en el apartheid. Ya por ser blanco, pues ya estabas en una posición privilegiada. Si encima eras copropietario de una mina de esmeraldas y tenías bastante dinero, pues no te quiero ni imaginar. Este es un hecho, el hecho de que su padre fuera copropietario de una mina de esmeraldas es un hecho que Elon Musk negó, pero lo negó justo después de que su propio padre lo hubiese confirmado. Efectivamente. Y además, como vamos a ver, hay cosas en la historia de Musk que no parecen encuadrar, porque vamos a hablar más adelante de sus titulaciones, que hay gente que las pone en duda si son reales o no. Parece que Elon Musk en sus proyectos ha mentido mucho, de hecho algunos han fracasado, y él sabía que iban a fracasar antes de hacerlos, y parece que con su historia también utiliza estas mentiras. Exactamente. La cuestión es que sí que es verdad que Elon Musk empezó a programar bastante joven. De hecho, la primera vez que ganó dinero programando fue con entre 10 y 12 años aproximadamente, cuando programó un videojuego con un Commodore. Pero claro, ¿quién tenía un ordenador en los años 80? La gente que tenía dinero. Es decir, no era un privilegio en aquellos momentos. Ahora todo el mundo tiene un ordenador, pero en el año 81 o algo así, que fue cuando, creo recordar, cuando Elon Musk tuvo su primer ordenador, eso no lo tenía nadie. O sea, lo pudo tener precisamente porque vivía en una familia privilegiada y empezó a programar y empezó a aprender a programar precisamente por eso, ¿no? Evidentemente que se le diera mal o bien es otra cuestión, pero lo pudo hacer precisamente por la familia en la que había nacido. La cuestión es que finalmente, por lo visto, el matrimonio, pese a todo, pues no iba bastante bien. De hecho, se dice que su padre maltrataba a su madre físicamente, psicológicamente, y finalmente se divorciaron y su madre se llevó a su hijo de vuelta a Canadá. Y ahí fue donde vivió un poco su juventud, ¿no? Siempre se destaca de esta época que se dedicó a varios empleos poco remunerados, precarios, bueno, pues lo típico de la adolescencia o de la juventud, los típicos trabajos de fin de semana y este tipo de cosas. Es una cosa que se destaca bastante, ¿no? Que él trabajó para pagarse los estudios y no sé qué, no sé cuántos. Pero la realidad, aunque sí que esto era cierto, la cuestión es que consiguió licenciarse en económicas y en física, en primer lugar en Canadá, o eso dice, ¿no? Efectivamente, porque ahí es donde está un poco la sospecha, ¿no? La mayoría de medios, el relato hegemónico es que estudió ambas carreras, ¿vale? Hay fuentes, y esto hay que cogerlo con cuidado, porque aquí somos cuidadosos, está todo por las fechas, un poco difícil de encontrar y difícil de saber por las influencias que tiene. De Cielo en más, quizás no estudió ninguna carrera técnica, finalmente no se habría acabado. De hecho, él miente abiertamente con el tema, a veces incluso del doctorando, que lo llegó a abandonarlo, eso incluso lo ha reconocido en el futuro, pero podría ser que no tuviera ninguna de estas carreras y que lo que tuviera sería una especie de diploma en empresariales que vendría arreglado por la gente de Silicon Valley. Muy llamativo este dato, pero ya os decimos, un poco difícilmente comprobable, porque la mayoría de medios aseguran su licenciatura en física y en economía. Pero este dato empieza a estar cada vez más en tela de juicio. Sí, la cuestión, esto es una prueba ya de entrada que la influencia que él tenía, o sea, él estaba muy bien posicionado por la riqueza que tenía de base por la familia. Por el capital social, ¿no? Por el capital social, el pertenecer a una élite. Claro, es decir, recibir el espaldarazo o las inversiones o las ayudas de Silicon Valley, pues no es, eso no lo puede conseguir cualquiera. De hecho, por lo visto, él intentó doctorarse en la Universidad de Stanford, pero al final optó por fundar una empresa con su hermano Kimba, que es el gran primer proyecto empresarial de Elon Musk, que es Zip2. Zip2 es una empresa, bueno, en aquel momento internet era incipiente, las nuevas tecnologías, todo eso pues era como el futuro, ¿no? Hablamos de los años 90, etcétera. Y fundó una empresa dedicada a gestionar sitios web, ¿no? En aquel momento habían un montón, pues Geocities, que era el sitio de Yahoo, Likos, bueno, todos estos sitios que la mayoría han muerto ya, pero que, bueno, empezó a permitir que la gente pudiera tener páginas web, empresas, etcétera, y él decidió, junto con su hermano, fundar una empresa que se dedicara a eso. Tras fundar la empresa, finalmente, en el año 99 la vendió por unos 300 millones de dólares aproximadamente, de los cuales Musk se quedó unos 22 millones aproximadamente. Fue como su gran escrito empresarial, bueno, siempre se vende como, que fue el primer paso que dio para el éxito, etcétera, etcétera, etcétera. El hombre ha hecho a sí mismo, claro, la gente se calla que recibió financiación de Silicon Bailey para su proyecto. Exactamente. No solamente recibió inversión, sino que recibió influencia, ¿no? En ese sentido, para que su proyecto empresarial fuera conocido, funcionara, etcétera, ¿no? Y para que pudiese llevarse a cabo. O sea, no salió de la nada, no se juntó en un garaje con su hermano y fundó esa empresa, sino que sabía lo que hacía porque tenía gente alrededor que le ayudó. Y además, ¿no? Desde aquí, o sea, ya aquí lo que tenemos es sus dudosas prácticas como jefe, ¿no? Sí, exacto. Él ya se enfadaba si no habían trabajadores a las nueve, ¿no? Lo que exigía es un compromiso más allá del deber, ¿no? Y más allá del sueldo, sobre todo. Es en plan de, bueno, esta es tu vida ahora, ¿no? Trabajar aquí y matarte por mí, porque es verdad que parece que es una persona presionada con el trabajo, ¿no? Eso parece que es cierto en su currículum, pero claro, tus trabajadores no están aquí para que se llevaran su gloria, ¿no? Exacto. Se llevarán tu gloria. Exacto. Y este relato no lo cuenta cualquier persona, sino el propio ex vicepresidente de Zip2, de la empresa que había fundado Elon Musk con su hermano y que, por lo tanto, había trabajado con él y sabía de sus prácticas. Y, por lo visto, pues era un tío bastante explotador. El típico jefe, bueno, que tampoco la gran cosa, ¿no? Que al final, pues bueno, esto es el típico jefe machacón que te exige más de la cuenta y que te explota, básicamente. Pues él cuenta este relato de él, que además es un relato que luego se ha repetido hasta el día de hoy, porque puedes decir aquello de, bueno, pues es una cosa del pasado, de los años 90, pues han pasado muchos años, pero es una cuestión que se sigue criticando bastante de él, que no trata bien a sus trabajadores. Efectivamente. Y de hecho, eso lo vamos a ver, ¿no? A continuación con todo lo que ha estado ocurriendo en Twitter. Exactamente. Otro trabajador que estuvo con él en esta empresa también critica, y esto es muy curioso, también critica a Elon Musk, que era un tío que presumía de saber casi de todo, ¿no? Como que de todo opinaba, en todo se metía y de todo quería meter la mano y que se creía con el derecho de todo, ¿no? A mí es un perfil que me suena al típico chico mimado, o sea, al típico chico de cuna que lo ha tenido todo siempre, que se cree Dios porque todo parece que le va bien y opina de todo y se mete en todo y trata a la gente como la mierda. O sea, es que es exactamente ese tipo de perfil. Parece eso mismo, además que lleva a la peor crisis de los 50 de la historia, ¿no? Y efectivamente en Twitter está haciendo un poco lo mismo, ¿no? A los ingenieros, de hecho, les dijo, bueno, aquí las decisiones las tomo yo. Exactamente. Cuando intentaron corregirle en varias cosas. Exactamente. Después de Zip2 fundó otra empresa, que es Xcom, X.com, que se dedicaba a la actividad financiera online. Aquí ya saltó del tema de la gestión web a directamente meterse en temas de pasta, básicamente. Y de hecho, Xcom es conocido por ser una de las primeras bancas de internet. Lo que pasa que esta empresa, que luego se fusionó con Confinity, que es una empresa que se dedicaba a procesar pagos electrónicos, lo hacía a través de PayPal. Y es ahí donde Elon Musk da, sí que definitivamente, su salto a lo más granado de Silicon Valley, ¿no? Cuando se mete en PayPal, junto con toda una serie de magnates del mundo de la tecnología, que terminarán siendo gente que dirigirán, bueno, que dirigen hoy en día las principales empresas del mundo tecnológico. Sí, o que las dirigieron, lo que conocemos como la PayPal mafia. Exactamente. Se le denomina PayPal mafia por un artículo que salió en un conocido periódico de allí, donde se analizó que toda la gente que había pasado por la junta de PayPal, hoy en día, pues dirigía empresas muy importantes del mundo de la tecnología y todas concentradas en el ámbito de Silicon Valley. Y además de eso de las prácticas mafiosas, ¿no? Que realizaban las intimidaciones, el abuso de poder, porque claro, esta gente habla mucho de la libertad, pero nunca es libertad contra ellos, ¿no? Nunca es libertad para informar de lo que hacen. De hecho, Elon Musk suele hundir la vida a cualquiera que empieza a revelar información sobre él, a seguirle, ¿no? En su trabajo de periodista, etcétera. De hecho, hay una anécdota en este tema, porque bueno, PayPal al final fue vendida a Ebay por unos 1.500 millones de dólares, que de hecho él se llevó como 180 millones. Ahí, ala, pues me he metido aquí, pues ahora me lo llevo. Y se cuenta que él cuando se casó, se fue a Australia de luna de miel. Y Peter Ciel, que hoy en día, bueno, es... Su gran aliado. Era su gran aliado en ese momento, pues aprovechó que se fue de luna de miel para intentar destituirlo como director ejecutivo de la empresa. Pues cuando él se enteró, cogió el petate y se volvió a Estados Unidos para evitarlo, ¿no? Dejando la luna de miel colgada. O sea, para que nos hagamos una idea, que a ver, sí que es verdad que es una cosa importante, ¿no? O sea, se puede medio entender, pero para que nos hagamos una idea, ¿no? Del business first, ¿no? De lo primero es esto y voy a por ello. Que de hecho, bueno, Peter Ciel ha sido hoy en día uno de los principales representantes o personajes conocidos de esta People Mafia, que de hecho estuvo en la junta de Facebook y, bueno, ha sido uno de los principales defensores del trampismo y de que no hubiese moderación en Facebook. Efectivamente, como veremos, Peter Ciel es una de las personas más peligrosas de esta People Mafia y, además, quienes están más impulsando por este deje reaccionario que vamos a ir viendo conforme avancemos en los conceptos de tecnofeudalismo y la ilustración oscura. Con toda la fortuna que había amasado ya Elon Musk, con estas pequeñas empresas que compró, vendió y, bueno, como hemos visto, lo que ha caracterizado a Elon Musk es haber estado bien posicionado y haber partido con una gran ventaja de base, ¿vale? Y haber sido y haber sabido estar en el momento indicado, en el momento, en el lugar propicio. Pues, a partir de aquí, con todo este dinero que ha amasado, empezó, digamos, su carrera en solitario, entre comillas, ¿no? Es aquí cuando él empieza a fabricarse esa imagen de visionario, ¿no? Visionario del mundo de la tecnología y con esas ínfulas de querer cambiar el mundo, esas ínfulas de progresista, en ese sentido, de cambiar las cosas desde la tecnología, ¿no? Esto que suena tan bonito. Y es aquí cuando empieza a fundar empresas como SpaceX, el Hyperloop, Tesla y SolarCity. Exactamente, ¿no? Con cada una de estas empresas, más que objetivos económicos, él ha estado vendiendo y sigue vendiendo, de hecho, un objetivo, digamos, social, ¿no? Pues, por ejemplo, con SpaceX vendía la idea de colonizar Marte, ¿no? De salir del planeta, salir a las estrellas, expandir la humanidad, ¿no? Con este objetivo así como casi idílico, ¿no? Rememorando un poco, pues, los grandes viajes de la humanidad y todo este rollo. Con el Hyperloop vendía la idea de un transporte rápido y sostenible que uniese a todo el mundo, etcétera. Con Tesla, pues, todo el tema de los coches eléctricos, también la sostenibilidad, que todo el mundo pudiera costearse un coche que fuera sostenible, etcétera, etcétera. Con SolarCity, pues, todo el tema de la energía solar y también, pues, las energías renovables y todo esto. Luego, con Neuralink y todo lo que tiene que ver con la IA, pues, lo mismo, ¿no? Vender la idea de una tecnología superior. Bueno, al final, te vendía el futuro con el que todo el mundo soñamos. Efectivamente. De yo lo voy a hacer posible. Y al final, ¿no? Pues, lo que hemos descubierto es... Spoilers, Alema. Y al final, lo que hemos descubierto, ¿no? Es que como Ironman, ese multimillonario filántropo, ¿no? Que lucha por el futuro de la humanidad, realmente tiene unos objetivos bastante oscuros por no decir que la mayoría de lo que está vendiendo es humo, ¿no? Exactamente. Porque, ¿qué ha pasado con sus empresas, no? Por un lado, tenemos a Tesla. Tesla, que ha sido su mayor éxito, pero no ha sido un éxito racional. ¿Por qué? Tesla ha llegado a estar más valorada en bolsa que varias empresas automovilísticas de la competencia juntas. Algo que no tiene sentido viendo la cantidad de coches que hace Tesla al año, que son miles. Es decir, no tiene comparación con algunos de sus rivales en algunos momentos históricos. Exactamente. Pero, ¿qué hacía Elon Musk? Que Elon Musk te vendía esto como el futuro, ¿no? Una realidad que no está muy clara que pueda realizarse por los problemas que están teniendo las baterías y en especial algunos de sus elementos como el litio. Luego, además, tenemos otra de sus empresas, Hyperloop. Hyperloop, que bueno, como has dicho, ¿no? Conectar grandes masas a velocidades enormes, conectar el mundo. Una idea que ya en su momento muchos científicos decían. Esto no está claro. La infraestructura de esto es una locura. Aparte de mandar gente al por el vacío, que al por el vacío revientas, ¿no? Hasta que mejor, hasta que en teoría tienes que mojar esta tecnología. Pues ahora parece que sabemos que todo esto lo hizo para evitar que se construyera una línea de alta velocidad. Entonces, lo que propuso fue la idea súper loca del Hyperloop diciendo que a una línea de alta velocidad se quedaría atrás con el futuro. ¿Te recuerdas el capítulo este de los Simpsons con el monorraín? Efectivamente, claro. Es que va un poco por ahí, ¿no? Este señor que tiene bastante trilero. Luego tenemos el tema de sus otras empresas. El tema de SpaceX y la colonización de Marte. Una cosa que no está tampoco muy clara, si ya puede realizarse o cuánto va a acabar costando. Y sobre la eterna duda, ¿no? De ¿es mejor transformar Marte o salvar la Tierra? Que es más caro y que ayuda mejor. Pero claro, todo esto va en relación con el tecnofeudalismo del que vamos a hablar. Claro. La cuestión con el tema de viajar a Marte, la verdad es que de todas las ideas de Elon Musk, esta sí que es verdad que es un poco la que más proyección parecía tener porque tenía los medios, la inversión, lo tenía todo. El problema es, primero, que vendió unas metas irrealizables, en plan de para el año 2025 o algo así, ya estaremos en Marte. A ver, podemos empezar ahora a hacerlo, pero esto, espérate porque vamos a tardar muchas décadas. Y segundo, que contraviene prácticamente todos los principios que han establecido los científicos de cómo debería de ser una colonización de Marte. Por ejemplo, muchos han dicho que primero había que empezar colonizando la Luna y luego a partir de ahí plantearte otro tipo de viajes, otro tipo de cuestiones. Y no planteaba tampoco cómo establecer una colonia, cómo iba a vivir la gente ahí. O sea, era todo una declaración de intenciones muy bien pensada, pero que al final se ha quedado en eso. Y además, en todo este cuento, que además está protagonizado por empresas privadas, de lo poco que se habla es que todas están sostenidas por ingentes cantidades de dinero público. Exactamente. Es decir, Elon Musk es una persona que ha vivido alimentada por los fondos de Estados Unidos, de la administración. Además, de hecho, la primera administración que más lo alimentó fue la de Obama, hasta el punto de que Obama tuvo que parar de darle fondos por las quejas de los republicanos. Y todo esto para ahora tener unas ínfulas de crear un mundo peor, de intentar devolvernos un poco a ese pasado ciudadano. Claro. Otro punto importante, que yo creo que es bastante interesante, es que estas empresas se han ido fundando, las ha ido creando Elon Musk una detrás de otra. Era de proyecto loco en proyecto loco. ¿Por qué hace esto? Porque es una manera de seguir construyendo. Al final es una gigantesca maquinaria de marketing. Yo tengo que seguir vendiendo la imagen de visionario y cuando veo que un proyecto se está atascando, ya no está llamando la atención que yo quiero que tenga para mejorar mi imagen o para crearme la imagen en que me quiero crear, pues sigo con el siguiente proyecto loco. Claro, llega un momento que esa bola de nieve se va haciendo cada vez más grande hasta que llegamos a Twitter. Y además vender también esa idea, no solamente de su propia imagen, como el nuevo Tony Stark, o el Tony Stark de la vida real, por así decirlo, sino también lo que comentabas de darle un papel a la tecnología cuasi divino. Efectivamente, ¿no? Es un poco esta idealización, este papel de los ingenieros del campo científico como algo superior a la humanidad que, como vamos a ver, está muy presente en toda esta historia. Pero antes de seguir con eso, vamos a hablar de la siguiente compañía, ¿no? El conflicto de Twitter. Exacto. ¿Qué ha pasado exactamente aquí? Bueno, primero que nada, hay que ver qué pasaba con Elon Musk estos años, ¿no? Elon Musk le gustaba utilizar mucho Twitter para comunicarse con la gente. Es una persona, como vemos, a la que le gustan los halagos, a la que le gusta que la gente la escuche, y utilizaba especialmente Twitter. Se comunicaba mucho por allí. Elon Musk pertenece a una cábala, como hemos dicho, ¿no? A esta corte de la PayPal mafia, formada por gente particularmente reaccionaria. Por eso es importante hablar de lo que se conoce como la ilustración oscura o los neoreaccionarios. Los neoreaccionarios, o todo lo que tiene que ver con este nombre, fue teorizado inicialmente en la década de los 2000 por un ingeniero informático llamado Curtis Jarvin. Utilizó el seudónimo de Menzius Molbach. Posteriormente, esta teoría estaría refinada por el filósofo inglés y hiperracista, en sus propias palabras, Nick Land. ¿Pero qué son los neoreaccionarios? Bueno, los neoreaccionarios son un movimiento esencialmente tecnológico de millonarios de Silicon Bailey que se encuentran contra la igualdad, contra la democracia, contra el liberalismo y, en definitiva, contra la ilustración. Es un movimiento de las élites que propugna volver a una sociedad de castas, una sociedad de nobles, por así decirlo, en una versión más moderna. De ahí se lo relaciona con el tecnofeudalismo, donde todos los límites de la sociedad vengan limitados por el dinero y aquí es donde esta gente, pues, podrá hacer sus propios feudos, por así decirlo, dominados por un techceo y la gente podrá participar mediante la compra de acciones. Esta gente a lo que ha llegado a pensar, junto a los libertarianos de derechas y otros pensadores de estas corrientes, es que la libertad y la democracia no son valores compatibles, que es una teoría bastante en auge en los movimientos libertarianos y anarcocapitalistas. Exactamente. Que el mercado no tiene que tener estos límites, sino que el mercado no debe estar regulado. Así, esta gente lo que haría es oponerse al progreso. Además, como vamos a ver, para estas teorías se han juntado con lo mejor de cada casa, ¿no? Hablamos del ultraderechista y neofascista Julius Ébola o libertarianos de derecha como Patty Friedman o el famoso Hans-Hermann-Hope, que ha defendido algunas veces, ¿no?, indirectamente al fascismo o a los movimientos contra la democracia. Esta gente cree que las personas son desiguales de nacimiento y que además esto no debe solucionarse, ¿no?, creen en una concepción de darwinismo social bastante pasada de moda y a viajar a modos de organización social precapitalistas. Una de las personas que más está trabajando en esta dirección, como hemos dicho, es Peter Ciel. Peter Ciel se encuentra ahora mismo apoyando ampliamente a los republicanos y además tiene como objetivo de sus ataques lo woke, ¿no?, la lucha contra la igualdad. Además, llama a hacer una revolución desde las élites, desde el dinero, contra la vieja sociedad. En esto también incluye, ojo, a los sectores tradicionales, es decir, a la banca, a los sectores industriales, a las instituciones, con el objetivo de derribar el mundo para crear uno nuevo, ¿no?, uno nuevo a su imagen y semejanza. De hecho, por esta razón, Peter Ciel tiene como objetivo ayudar a los republicanos y a Trump. No porque sus ideas coincidan con el trumpismo, ya que muchas cosas parecen no coincidir tanto, sino porque cree, yo creo que acertadamente, que un gobierno de Trump podría ser el aceleracionismo la causa que destruyera a Estados Unidos, es decir, que el país se rompiera de manera definitiva. Y en ese vacío, en ese vacío de un mundo sin gobierno, muy apoyado por parte de los seguidores de Trump, que quieren directamente acabar con el Estado, por nazis aceleracionistas que sueñan con sus propios países en un Estados Unidos blanco, tradicional, un ídolo ultracatólico… Lo que se llama etnoestado blanco. Efectivamente. Construirían aquí estos paraísos, ¿no?, tecnofeudalistas, que son, pues, según muchos autores, una evolución del capitalismo, como hemos explicado antes, donde estos tecceo dominarían. Lo curioso, además, es que esto no es solamente un cuento. De esto ya tenemos, a día de hoy, algunos intentos. Por ejemplo, la búsqueda de Marte podría ser un camino de esto, ¿no? ¿Por qué quiere colonizar Marte y por qué quiere ser más con dinero privado el que lo colonice? Porque ¿cuál sea la forma de gobierno allí? Claro. No es solamente eso. Además, también hay un proyecto, a día de hoy, un proyecto llamado Sistiding Institute, que tiene como objetivo fundar feudos en alta mar libres, ¿no?, de los gobiernos y que sean los accionistas que viven allí los que lo decidan todo. Todo fórmulas que estamos viendo como intentan librarse. También, distintas personalidades cercanas al trumpismo, ingenieros de distintas empresas como Google, incluso llegaron a pedir que Donald Trump suspendiera los Estados Unidos, eliminase la administración y pasase a gobernarse como una empresa. Todas estas ideas, como vemos, se encuentran muy alejadas de las ciencias sociales, una cosa que me preocupa, y se encuentran en los campos de la ingeniería, ¿no? Campos, además, conocidos también por tener ese enfrentamiento con lo social, ¿no? Campos muy numéricos, cuantitativos, alejados de la empatía, ¿no?, de las causas sociales. Exactamente. Y que sueñan con una realidad más numérica, ¿no? De ahí que puedes hacer estos planteamientos que, en mi opinión, son tan fríos, ¿no?, tan antigualitarios y, además, estar justificados por una especie de argonismo social, ¿no?, unas élites, gente superior, ingeniera, científica, que individualmente puede cambiar el mundo. Sí, es la vieja idea de la tecnocracia, tal y como se ha planteado por muchos autores en muchísimas ocasiones, mezclada con ideas ultraconservadoras o cogidas directamente de la extrema derecha y supremacistas, con cierto paleolibertarismo, que está muy en boga en Estados Unidos, ¿no?, y es de la principal escuela de la que beben los libertarianos de derechas actuales, fabricando una suerte de distopía, utopía para ellos, evidentemente, pero de distopía que, además, recuerda mucho a la sociedad de ciberpunk. Efectivamente, ¿no?, todo lo que decían los autores anticapitalistas, ¿no?, de ciberpunk. Que, al final, eran las empresas a las que iban a gobernar y, especialmente, las del ámbito tecnológico, ¿no?, es la que más poder termina teniendo. De hecho, Peter Ciel, una de las empresas que tiene, si no recuerdo mal, es Palantir, que se encarga, básicamente, de mercadear con datos privados. De hecho, uno de los motivos por los cuales toda la gente de la Paypal Mafia se metió en este tipo de empresas como Paypal, etc., en redes sociales como Facebook, Twitter... Tiene que ver no tanto con una cuestión monetaria o meterse en un sector que es puntero en ese momento, sino también porque trafican con algo que hoy en día es muy valioso, que son los datos privados. Y en aquel momento vieron que eso tenía futuro, ¿no?, que esos datos iban a tener mucho valor. Y, de hecho, muchas de estas empresas obtienen sus beneficios de comerciar con datos, ¿no?, y utilizarlos para venderlos a empresas telefónicas o lo que sea, ¿vale? No sabemos si legal o ilegalmente, de manera más regular o menos irregular, porque eso ya depende de la legislación de cada sitio, pero eso se ha hecho y se hace. Efectivamente. Lo único bueno de estas teorías es que algunos analistas especulan sobre si esto es posible de verdad, ¿no?, hasta qué punto es posible, si es sostenible económicamente incluso, ¿no?, que esto es texteo, porque muchas veces el propio cliente con sus datos es el que está sirviendo de fuente a la empresa, ¿no? Entonces, toda esta dinámica social que plantean es algo complejo. Y, además, a diferencia de la alt-right o movimientos de la extrema derecha que intentan hacer un pacto con la gente, ¿no?, un pacto populista con las grandes manas sociales, como vemos, la Ilustración Oscura es totalmente un movimiento de las élites, ¿no? Sí, sí, sí. A mí me recuerda prácticamente la sociedad azul de los nazis, ¿no?, o movimientos que vertebran de arriba. Solamente que la sociedad del conocimiento, el dinero y el individualismo podría funcionar, ¿no? Desde luego, además, esta gente está haciendo todo lo posible para que esto funcione. De hecho, como anécdota, esta gente está tan en su nube que son declarados natalistas, pero de las élites, ¿no? Es decir, lo que ellos quieren es tener muchos hijos con el objetivo de que estos hijos sean superiores, sean los hijos que a su vez dominan el mundo, gracias a su dinero, y a su vez a seguir teniendo muchos hijos. Y, además, que estos hijos sean superiores al resto. ¿Cómo? Mediante varios métodos. Una, mediante las prácticas genéticas para detectar a los genes superiores, algo que genéticamente, biológicamente, puede ser un poco chorrada. Y suena un poco a nazismo. Exacto. Y, por otro lado, mediante la modificación, mediante el transhumanismo. El mismo Elon Musk tiene 10 hijos con diferentes mujeres. Y lo mismo muchos de los multimillonarios de Silicon Valley. Además, la mayoría de estos millonarios, para sorpresa de nadie, se están muy cercanos al trumpismo, son prácticamente todos blancos, conservadores, etcétera, etcétera. Sorpresón. De hecho, además de eso, como ha añadido una de las empresas de Elon Musk, Neuralink, está muy en la línea del transhumanismo. Y en la de las prácticas salvajes. Ahora mismo, si no me equivoco, han muerto el 90% o el 98% de los simios en los experimentos, que creo que han sido unos 3.000. De verdad que cuando mataste los 100 primeros o los 20 primeros, no decidiste parar el experimento. Tenía que matar. Exacto. Y ahora ha dicho que ya estaba preparado para hacer pruebas en humanos. Y esto es muy curioso. Póntelo tú. Póntelo tú, ¿eh? Porque esto es muy curioso, ¿no? Las vacunas que iban a meter chips, pero que él te metió un chip en el cerebro, ¿esto no lo ves mal al extremo derecha? O sea... La verdad es que es bastante loco, ¿no? Y habrá gente que lo vea mal, porque quiero decir, la verdad, en este caso es abrumadora, ¿no? La verdad es que sí, seguiremos un poco atento al avanza de Neuralink, pero toda esta historia es importante porque se conoce muy poco todo lo que hay tras este movimiento, que parece ciencia ficción, y en cambio está bastante documentado. La verdad es que desde aquí tenemos que dar las gracias a Jaime Caro, un investigador, que la verdad es que nos trae lo último siempre de movimientos, lo último de sindicatos y movimientos sociales en Estados Unidos, y hace un gran trabajo de divulgación, y es un poco el que ha puesto sobre la mesa, ¿no?, al menos en España, ¿no?, en el ámbito este académico, ¿no?, en el que estudiamos un poco, en el ámbito de redes, en el que estudiamos a la extrema derecha, pues lo ha sacado un poco a la luz, ¿no? Yo, por ejemplo, sí conocía cosas de Ciel, pero no sabía ni siquiera hasta qué punto este movimiento, todo lo que tenía detrás, ¿no? Entonces, desde aquí darle las gracias, y recordaros que podéis seguirle en Twitter en arroba jaimecarom, o leer su blog jaimecarom.substack.com. Sí, la verdad es que hace un buen trabajo investigando todo esto, y, bueno, también lo hemos llegado a traer a algún directo de Twitch, porque la verdad es que sabe bastante de estos temas, y siempre está bien conocer a otros divulgadores y darles un poco de publicidad. Y, bueno, todo esto ya nos lleva a Twitter, ¿no?, porque qué tiene que ver, ¿por qué Elon Musk, una impresora de tecnología, que le gusta hacer mucho dinero, de repente un día se levanta y decide comprar Twitter y, además, dice que es por el futuro de la humanidad, y Peter Ciel está detrás y los tecnoreaccionarios. La mayoría de gente que nos está oyendo ya empezará a estar sumando, ¿no?, qué tiene que ver todo esto. Bueno, esta gente, estos neoreaccionarios, estaban muy preocupados por el tema de la moderación de contenidos, por limitar los discursos de odio, por limitar los discursos contra la igualdad. ¿Y qué pasa? Entonces ellos quieren darle la vuelta a esto. Además, intentar favorecer a los conservadores. ¿Cuál fue la acción? La acción, pues parece que es comprar Twitter, ¿no? Twitter, la verdad, es que, con todos sus fallos, más o menos estaba poniendo seria en intentar limitar los discursos más peligrosos. Había puesto ya a limitar los bulos sobre el COVID, sobre ciertas teorías sin ninguna base que ya están causando muertos, como Cubanón. Y, además, los discursos de odio, ¿no? A muchos nazis, a mucha gente de extrema derecha, ya se la había echado de Twitter. Y este dijo, pues esto no puede ser. E hizo una oferta, además disparatada, por el precio de Twitter, ¿no? Creo que ofrecía 54,20 dólares por acción. Un precio bastante por encima del mercado de Twitter. Y, además, con un toque troll, que le gusta a él, ¿no? Porque recordemos que 4,20, para la gente que no lo sepa, es del cannabis. Y va con ese rollito incorrectito, ¿no? De fuma porritos el hombre este, va con ese rollo. Entonces, inicialmente Twitter se lo tomó muy mal. De hecho, no quisieron ni intentaron protegerse para hacerlo. Pero Musk quiso comprar Twitter. Pero, con los datos sobre las cuentas de Vox y tal, intentó echarse para atrás. Todos esperábamos que se echase para atrás. Pero Twitter, entonces, lo que quería es que le comprasen. De hecho, parece que el director ejecutivo era bastante amigo de Musk. Y, finalmente, Musk no quería comprar Twitter porque, además, arriesgó buena parte de su fortuna. Recordemos que pidió bastantes créditos para la compra de Twitter. Y, además, tuvo que vender acciones de Tesla para garantizar esta compra, que representan buena parte de su fortuna. Y, de repente, en medio de los pleitos para no comprar Twitter, un día dice que lo acepta y que compra Twitter. Y, en todo este proceso, parece que la Paypal Mafia estaba detrás, ¿no? La Paypal Mafia, Peter Ciel, que, de hecho, fueron los que negociaron bastante para conseguir enorme crédito. Porque Twitter cuesta 44.000 millones. De los cuales... Así es. Musk ha puesto, creo que, solo una parte. El resto son créditos de otras empresas, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es conseguir un pozo de odio en una red tan potente como Twitter, ¿no? Una red conocida porque mucha gente relevante, políticos, periodistas, actores, están allí compartiendo su pensamiento, atrayendo a sus seguidores y, además, mucha gente divulga. Entonces, es una red donde te enteras de todo de los primeros. Entonces, qué mejor que convertir esto en un pozo de odio sin reglas. O esa es su idea, que ya veremos que le está saliendo regulinchi. Exactamente. Ha habido mucha hipótesis sobre esto. Bueno, una de las primeras cosas que dijo Elon Musk cuando compró Twitter es que ahora el humor era legal en Twitter. Dando a entender que antes había una especie de censura porque el discurso que agita Musk en este sentido es exactamente el mismo que el de la derecha alternativa estadounidense. Sobre que hay una dictadura de lo políticamente correcto, basada en el discurso de la izquierda woke y, bueno, es un discurso que le está pegando bastante fuerte ahí en Estados Unidos por parte de la extrema derecha y que, evidentemente, ha llegado a España y a Europa y al resto del mundo. Y él se ha postulado como el que va a solucionar eso en Twitter y que ahora va a estar todo permitido, que va a haber libertad y que no va a haber ninguna dictadura de lo políticamente correcto ni nada de eso. Y de ahí ese tuit que sacó y demás. Por otro lado, también se ha hipotetizado que, viendo que para poner dinero y comprar Twitter lo que ha hecho Elon Musk es vender muy buena parte de las acciones de Tesla y con eso comprar Twitter, que también haya podido ser una maniobra económica para evitar todas las pérdidas económicas que le iba a suponer Tesla. Porque Tesla se sobrevalorizó bastante, como bien has comentado antes, llegando a costar 400 dólares cada acción y poco después ha terminado costando la mitad. Es decir, ha perdido la mitad del valor cada acción de Tesla, que eso es una barbaridad en bolsa. Eso es una barbaridad. Entonces, también puede ser que haya aprovechado este movimiento para salvar un poco el culo económicamente. Sí, ha sido un poco de todo porque también cada paso lo ha enfangado un poco más. Es decir, su errática entrada en Twitter, además con un perfil cada vez más político y alejado de la técnica, alejado de ese tecnócrata exitoso, ha ido que la confianza en su empresa ha ido bajando y a su vez en Tesla. De hecho, sus acciones siguen y siguen bajando. Y es que su entrada ha sido como la de un elefante en una cacharrería. Este hombre que era como el genio en el futuro, que ha venido a solucionar las cosas y la verdad es que se está demostrando bastante torpe en la gestión. Y sobre todo, quizás incluso también más que torpe, comportándose un poco como un niño en algunas cosas que ahora veremos. Lo primero que quería hacer Musk era despedir a buena parte de la plantilla que según su opinión estaba sobredimensionada. Recordemos que en Twitter había, es cierto, bastantes trabajadores y con bastante buenos sueldos. Lo que, ojo, también es una táctica comercial. Es decir, porque el mundo de tecnología es pequeño y si tienes a las grandes mentes en tu empresa, no están en la competencia. Pero bueno, lo primero que hizo Musk fue mandar cartas a sus empleados y antes de eso, vetarles el acceso a Twitter despidiendo a muchísimos empleados. Creo que a la mitad de la plantilla, si no me equivoco. Aproximadamente, sí. ¿Qué pasa con eso? Que este hombre se cree que todos Estados Unidos. Y exactamente, si no me equivoco, las leyes de California. Entonces, claro, ha despedido a mucha gente y, por ejemplo, la mayoría de ingenieros europeos no puede despedirlos. No puede despedirlos el mismo día por mail, habiéndoles vetado antes la entrada. Así que se ha conseguido readmitir a mucha gente de manera temporal hasta que veamos qué pasa con las consecuentes multas y sueldos que van a tener que pagar. Eso, por un lado. Luego, fue incapaz de calcular hasta qué punto necesitaba a esa gente. Después de despedir a tradición a muchos de estos ingenieros e ingenieras, ocurrió que les llamó a algunos para que volvieran a trabajar, ya que ese talento, esos secretos de Twitter, solo lo sabían ellos. No había nadie más que pudiera ayudarle. Entonces, eso fue ya una muestra del error, ¿no? Una muestra de tu grandilocuencia, ¿no? Que te crees que lo sabes todo, pero en verdad no tienes por qué saberlo. Aquí las empresas ya han empezado a asustarse. Como es obvio, las primeras que se retiraron fueron las automovilísticas. Claro, no van a estar poniéndose publicidad en la empresa de un competidor, el dueño de Tesla, que eso es razonable. Pero la realidad es que muchas otras empresas empezaron a retirarse, al menos hasta que vieran qué estaba pasando. La idea de Elon Musk, además, fruto de que Twitter siga a convertir su idea en un pozo de odio, él se declara a sí mismo un absolutista de la libertad de expresión. ¿Qué significa absolutista de la libertad de expresión? Pues libertad para decir las barbaridades y los discursos de odio que tú quieras. Siempre que no sean contra él, porque las cuentas que van contra él las censura. Sí, de hecho, ha habido una censura bastante importante de cuentas antifascistas, bastante conocidas. De hecho, nada más tomó control de Twitter, se abrieron miles de cuentas de carácter fascista, supremacista, racista, utilizando además la palabra nigger, que en Estados Unidos es una palabra prácticamente prohibida, y utilizando todas esas palabras, subiendo contenido de carácter fascista, etc., jactándose de la entrada de Elon Musk. Claro, esta gente era tan tonta que no se habían dado cuenta que Elon Musk había entrado, pero no le ha llegado tiempo a cambiar nada. Entonces, todas estas cuentas las suspendieron en los días siguientes. Pero era una llamada de aviso de lo que se iba a convertir Twitter con este señor. Exactamente. Y más empresas salieron corriendo. Se estima que las primeras semanas se perdió casi un tercio de los 50 grandes anunciantes. Claro, hay que tener en cuenta que Twitter, una de sus grandes fuentes de ingresos, es la publicidad y la promoción pagada de tweets, de campañas publicitarias, etc. Y claro, ninguna empresa, independientemente de la ideología de quien la lleve… Porque la mayoría de CEOs sabemos que progresistas, progresistas no van a ser. Pero no quieren relacionarse con discursos de odio, con discursos supremacistas. O sea, no, tontos no son. De hecho, lo que le interesa a una empresa es desligarse todo lo posible de discursos políticos para que todo el mundo pueda comprar. Ahí se ha disqueado esa de derechas. En el momento en el que te relacionas con un determinado discurso, a ver, una cosa es ponerte la banderita LGTB en el logo, en el Día del Orgullo, que vale, pues sí, a veces interesa asociarse con algunas ideas que pueden estar de moda, como la defensa de los derechos LGTB o el cambio climático, pero al final, bueno, no deja de ser una campaña de marketing más. Y que en teoría debe ser transversal, ¿no? Que solamente la rechazan los ultraconservadores. Exactamente, ¿no? Son cosas que ya se entiende que la sociedad ha consensuado. Eso es una cosa y otra muy distinta, que tu anuncio de cómprate el próximo Toyota aparezca al lado de Viva Hitler. Porque al final, quieras que no, la gente que estudia marketing sabe que Sor no es muy positivo para tu marca, independientemente de que tú aclares que no tienes nada que ver con eso. Da igual, te estás anunciando en un sitio donde se permiten esos comentarios, esos discursos, y eso ya suele ser suficiente. De hecho, hace ya años, YouTube, Google, que es la empresa que lleva YouTube, tuvo muchas movidas porque habían vídeos de empresas, etc., donde habían anuncios del Daesh. Cosas de estas, claro. Que ahí fue cuando YouTube se empezó a poner enérgico con el tema de la moderación en los contenidos, en los vídeos, que, bueno, en mi humilde opinión, se pasan en tres pueblos, porque como está todo automatizado, muchas veces es bastante injusto el algoritmo. Pero todo eso lo hicieron precisamente porque un montón de anunciantes estaban yendo, ¿vale? También pasó justo al revés. En los vídeos del Daesh, de repente, pues aparecían anuncios de, mira, mientras estás viendo cómo este señor quiere decapitar a medio pueblo, cómprate un Toyota, ¿sabes? Es como, claro, eso era muy problemático. Y de ahí que lo que hizo Google fue precisamente aumentar el control de contenidos. Claro, cuando este señor, Elon Musk, quiere hacer todo lo contrario con Twitter, pues los anunciantes salen corriendo. Es que es lógico. Es lógico. Sí, además que YouTube también habría que mucho hablar de su algoritmo, ¿no? Y a quién beneficia, pero bueno. Exactamente. Eso sería otro tema. Y, efectivamente, ¿no? Muchos anunciantes salieron corriendo tras la estampida nazi. Pero esto no podemos decir que estaba fuera de la idea de Elon Musk. Porque, sabedor de que esto va a ser un pozo de odio y que las empresas no iban a pujar en él, quería convertir a Twitter en una plataforma de pago. De que muchas funciones estuvieran relacionadas con que tú pagas. Exactamente, el Twitter Blue, para oficializar tu cuenta. Y, además, que Twitter se convirtiera en una plataforma donde pudieras comprar más cosas. Incluso pensó con la idea de que todo Twitter fuera de pago. ¿Qué ha pasado con esta idea? Bueno, lo primero que le dijeron muchos de sus ingenieros era que esto no podía ser rápido. A lo que Elon Musk dijo que, si no era rápido, los despediría. Y, además, les exigió jornadas de 12 horas o 14 horas y dormir en las oficinas hasta que Twitter Blue estuviese en funcionamiento. Efectivamente, Twitter Blue tuvo un funcionamiento de manera muy rápida. Creo que se lanzó el 8 de noviembre, que era la fecha que dijo, y fue un desastre. ¿Por qué? Porque el sistema estaba montado, pero no había moderación. ¿Qué ocurrió con esto? Pues, aparte de que vimos un montón de cuentas con propaganda fascista verificarse, el mayor problema vino por cuentas que se hicieron pasar por compañías. Claro. Porque, como veremos, este nuevo check, que vendría a sustituir el antiguo, parcialmente, ya que luego se creó otro check para personas que eran famosos, afectó gravemente a algunas empresas. ¿Cómo? Estos son el caso de Eli Lilian Co. y Lockhead Martin Corp. La primera de ellas, de insulina, una de estas nuevas cuentas fingió ser esta empresa. ¿Qué ocurrió? ¿Qué dijo en una de sus tweets, que la gente pensaba que era oficial, que la insulina, a partir de ahora, sería gratis, uno de sus grandes negocios? La empresa se dio inmediatamente un morrazo contra el suelo, perdiendo el 5% de su valor en bolsa. Algo parecido ocurrió con Lockhead Martin, una empresa de armas, que anunció que no vendería armas a distintos países, entre ellos Arabia Saudí o Israel, cayendo inmediatamente en bolsa tras el anuncio. Además, es muy curioso el talante de Elon Musk. Él empezó, en el primer tweet, unos primeros de «el humor ha vuelto a Twitter». Para, unos días después de entrar en Twitter, acusar de que activistas estaban boicoteando Twitter. A lo que se refería es que las empresas estaban abandonando Twitter y haciéndole muchísimo daño. De hecho, una de sus empresas, Starlink, pagó uno de los paquetes más caros de historia de la publicidad en Twitter para balancear las cuentas, ¿no? Para salvar un poco las cuentas. Es una práctica un poco dudosa. De hecho, a sus ingenieros les avisó de que o se ponían las pilas o el futuro de Twitter no estaba asegurado y podía desembocar en una quiebra. Tras esto, Twitter Blue, que en aquellos momentos, la verdad, además tampoco tuvo demasiado éxito, fue suspendido. En principio, en estos momentos, se supone que ya debe estar prácticamente en funcionamiento otra vez. Y en todo este tiempo, la verdad es que Elon Musk no ha tardado mucho en demostrar qué es lo que le mueve y de qué lado está. Si habían dudas, la verdad es que por su comportamiento lo ha dejado bastante claro. Elon Musk habla mucho con sus seguidores y les responde. Y si entramos en su propia cuenta de Twitter, vamos a encontrar a muchísimos seguidores de Trump, MAGA, seguidores de Bolsonaro, hablando con él, haciendo memes, compartiendo contenido bastante extraño. Y además, Elon Musk les responde. Siempre intenta ser un poco... Como que no está tan claro qué es de los suyos, pero siempre responde a ellos y les hace caso. Hablando incluso con supremacistas blancos de cuentas que luego resulta que son suspendidas. Además, Elon Musk, en las pasadas midterm, pidió el voto para los republicanos. Por supuesto, dijo que él no era de izquierda ni de derechas, ni se podía entender que estuviera en ese eje como se entiende normalmente, sino que lo hacía, pues bueno, ya que los demócratas están en el gobierno, que haya un contrapoder. Y tú, a ver, que no cuela. Que no cuela. Y poco después, hizo una encuesta, tras el mal resultado de los republicanos, para que Trump volviera a Twitter. Una encuesta entre sus seguidores, que salió ganada por lo de Trump. Y, por supuesto, él está repitiendo una frase que le gusta bastante, Vox Popul y Vox Dei. Una cosa bastante falsa, ya que el 70% de sus seguidores son bots. Y aún así salió muy ajustada. Y salió muy ajustada. Vale. Y bueno, Trump volvió, pero Trump ya dijo que él estaba muy bien gustito en el social, en su red, y que, por lo tanto, no diría otra. No se va a fastidiar su propio negocio. Después Elon Musk hizo otra encuesta para hacer una amnistía general. Es decir, para que toda la extrema derecha y todos los neonazis vetados vuelvan a Twitter. Esta encuesta también, por supuesto, la ganó con sus bots y ha declarado que haría una amnistía general, que en estos momentos aún no la ha hecho, pero se espera que la haga. De hecho, ya volvieron personas radicales como Kanye West, que, como veremos más adelante, a los pocos días fue suspendido otra vez por su discurso de odio antisemita. En definitiva, esto es un poco lo que está pasando en Twitter, cómo está utilizándolo, además, como arma. Y no está nada claro todo lo que está haciendo porque, mientras la empresa no le va bien, la empresa no para... De hecho, Twitter ahora está valorada originalmente creo que con 24.000 millones, que fue su precio de compra, y ahora creo que está valorada en 16.000. La conducta es muy errática porque se dedica a publicar memes. Es decir, se ha dedicado a publicar shitposting, que se llama, memes absurdos y tal. Ahora quiere hacer una guerra con Apple porque dijo que Apple le colabora el 30% de todo, que es falso, Apple se queda al 15%. Sí, ya le ha pedido perdón a Apple, después te presentas en las oficinas de Apple y que Apple le dijera, aquí no pasa nada, no tenemos ningún problema contigo, ya ha dicho que no, que ha sido un malentendido, tal, que no sé qué, bueno, que fue una paranoia tuya que te montaste y te ha dado de bruto a escolar realidad, punto. Por supuesto, están todos los palmeros en plan de, oh, qué buen negociador ha sido, y lo más... No, perdona, es que no había ningún problema, estaba en tu puta cabeza y se presentó las oficinas de Apple y allí le dijeron que no pasaba nada, o sea, increíble, y luego ya él puso un tuit disculpándose, y ahora parece que ya está todo bien. A ver cuál va a ser la siguiente que se le va a ocurrir. Tal cual. Y además puso algo que fue bastante llamativo, sobre todo porque este hombre no da puntadas sin hilo en muchas cosas, y puso una foto de su mesa, de su mesa de trabajo. Y habían dos pistolas, una moderna y una antigua, botes de Coca-Cola Light, y si no me equivoco, una foto de la Revolución Americana con George Washington. Una imagen que la verdad es que a la gente progresista no le evoca nada bueno, además hay con las armas. Pero es que hay que saber que George Washington es uno de los personajes más reverenciados por la extrema derecha estadounidense y reivindicados en su papel de general autoritario. Sí. Entonces, claro, no da puntadas sin hilo en todo lo que quiere ir mostrando. Este es el futuro un poco de Twitter y qué va a pasar con la red social. Estará por ver si la convierte en un pozo de odio porque, si lo hace, posiblemente la red social económicamente se vaya abajo y haya sacrificado una gran parte de su fortuna. No solamente a red social, sino que mucha gente huya. Es decir, Twitter, una de sus cosas que tiene es el prestigio de la propia red. Si este acaba porque se convierte en una red sin prestigio o una red de odio como Parler o Gab, posiblemente la gente de otro... La gente ya no... Ya ni siquiera la gente progresista, ¿no? Sino mucha gente que no quiere verse inmersa en esos discursos de odio se marcha a otro sitio. El problema es que ahora mismo no hay ninguna alternativa. La primera alternativa es Mastodon. O sea, que de aquí os animamos a abriros cuentas de Mastodon. Aunque es un poco complejo, ¿no? Pero os animamos porque es importante tener otros sitios alternativos. Pero es verdad que a día de hoy es complejo que Mastodon pueda absorber eso y aparte técnicamente es compleja. Pese a todo el futuro de Twitter en este caso, pues no está claro. Y no sabemos qué puede pasar, pero Elon Musk parece dispuesto a sacrificar parte de su fortuna y convertir Twitter en este pozo de odio. Claro, lo llamativo de aquí porque empresarios del mundo de las tecnológicas que han tenido conductas erráticas, pues bueno, eso ha pasado toda la historia con todos los empresarios del mundo y tiene que ver con la conducta humana y en principio, pues oye, no pasa nada, ¿vale? Te puedes equivocar, la puedes cagar. Es decir, tampoco va por ahí la cuestión. La cosa es que este señor es que es un fraude en toda regla. Es decir, no ha pasado con ninguna otra gran empresa. Así que es verdad que bueno, Mark Zuckerberg con Facebook pues ha hecho alguna cosa polémica, ha incumplido alguna ley con el tema de la protección de datos, se le ha tachado de ser flojo con el tema de la moderación, pero bueno, Facebook es una empresa que ha funcionado bien, es decir, si ahora no funciona bien o ahora ya se ha quedado un poco atrás, ha sido precisamente porque se ha quedado desfasada como red social y no ha conseguido actualizarse a los nuevos tiempos, pero bueno, ha pasado con MySpace, pasó en España con Twenty, ha pasado con Yahoo, es decir, está la propia evolución de la economía y de la sociedad que puede hacer que las cosas no funcionen. debido a eso precisamente Marsa Kerber pues compró Instagram, compró WhatsApp y gracias a eso sale a flote. Donde está fracasando es con el tema de Meta, que es una máquina de quemar dinero, pero bueno, es la gran equivocación probablemente de su vida y también está por ver eso, cómo va a evolucionar. Con Google pues también han pasado muchas movidas, pero es una empresa que funciona bien, que compró YouTube y la ha salido súper rentable, Amazon con Twitch, es decir, son empresas que pese a todo la gente que está detrás pues ha sabido hacer más o menos bien las cosas independientemente de su ideología o de quienes sean, pero es que Musk trasto que coge, trasto que se carga, o sea, es un hombre prefabricado, su imagen, sus ideas y no entiendo muy bien por qué, o sea, había mucha gente detrás que podía haber hecho bien estas cosas o que podía haber llevado buen término estas ideas, la cuestión es por qué este señor está ahí haciendo estas cosas y por qué hay tanta gente que le está bailando el agua, esa es la parte que a mí de verdad que se me escapa, imagino que es porque está forrajo. Efectivamente, de hecho, ya ha dicho que él no va a contar mucho como CEO de Twitter y que posiblemente entre otra persona. Es que sería lo lógico. Que dices, vaya, quizás es que no estés acertando mucho con tus decisiones. Claro, es que tú te puedes quedar como socio capitalista y que la empresa la lleve otro y tampoco pasaría nada, lo hace mucha gente, no hay ningún problema, pero es que no tiene, no sé, no tiene ningún sentido y evidentemente esto es lo que pasa cuando chocas con la realidad, ¿no? Estás con el discursito de la teoría de la conspiración, de la izquierda walk y todo este rollo y claro, cuando sales de tu burbuja política te das de bruces con la pura realidad y es que Twitter no ha sido nunca un sitio donde se censura a la gente por sus ideas. Lo que hay en Twitter es lo que hay en cualquier red social, unas normas que rigen de lo que se puede hablar y de lo que no se puede hablar precisamente para evitar cuestiones delictivas, mercado negro, amenazas, agresiones, delitos de odio, etcétera. Que eso es lo normal. Cuando tú vas de apandelado de que eso lo vas a quitar pues este es el resultado que tienes. Ahora te lo cumes. Claro. Y aparte de eso habrá que ver porque claro, esta gente de la extrema derecha siempre van... Porque además hay quien cuajara a Elon Musk ahí. Mucha gente aún duda, no, hombre, ¿cómo encajas a Elon Musk ahí? ¿Qué más pistas quieres? Es una orgía de pistas esto. Claro, esta gente además se creen que ellos son... A lo mejor ellos se creen que son la mayoría, ¿no? Que ellos ejemplifican el pensamiento de la mayoría de gente y dices, no sois mayoritarios. La mayoría de gente no es tan loca como vosotros. ¿Vale? No comparten estas ideas. Y también como reflexión final lo único es cómo estamos viajando, ¿Hasta qué punto estamos yendo de que nuestras principales redes de comunicación estén cada vez más en manos de un multimillonario, ¿no? Que hace lo que quiere con eso. Es verdad que algunos son más solventes o menos, como mejor Jeff Bezos con Twitch, que bueno. Pero la verdad es que es peligroso, ¿no? Porque es darles un poder absolutamente desmedido. Y no solamente es de capital, ¿no? Sino de comunicativo. Porque claro, llegan de repente saltándose todas las reglas, como ha hecho Musk, y deciden, bueno, si puedes hacer lo que quieras sobre unas redes de comunicación más importantes del planeta, ¿no? ¿Qué está pasando aquí? La verdad es que creo que hemos hablado largo y tendido del tema de Elon Musk. Había mucha tela de la que cortar. Sí, la verdad que sí. Y vamos a seguir un poco atentos a todo lo que está pasando, cómo va a usar esta arma contra los demócratas y contra el progresismo, porque es su objetivo, y posiblemente darle más pábulo a la extrema derecha, y es algo que seguiremos analizando y denunciando. Sí, yo creo que ha sido una charla bastante interesante. Como dices, hay mucha tela que cortar y, bueno, nos hemos dejado bastante cosas en el tintero, pero sí que nos hacemos una idea bastante general de quién es esta persona, de quiénes son los tecnofeudalistas, del peligro que tiene esta gente y, sobre todo, del peligro que representan unas personas cuando tienen tantísimo poder económico y ya veremos en qué acaba. Y antes de pasar a la siguiente sección, me gustaría recordar a los oyentes que pueden seguirnos en nuestras redes sociales con el nombre de Al Descubierto y, además, seguir apoyando a este proyecto que nos cuesta muchas horas de esfuerzo y de trabajo haciendo suscriptores en nuestra página web www.aldescubierto.org. Tan solo desde un euro podéis haceros suscriptores en las que encontraréis diversas modalidades con distintas ventajas para permitirnos mantener nuestra labor para seguir informando sobre las actividades de la extrema derecha. Y ahora pasamos a Actualidad, donde vamos a hablar de las noticias más relevantes que han pasado estas últimas semanas sobre la extrema derecha y empezamos por Estados Unidos, donde la verdad es que han habido tristemente varios acontecimientos. La verdad es que el primero no es triste, es curioso y revela un poco cómo funciona la extrema derecha y tiene que ver con Kanye West. ¿Qué ha pasado exactamente? Porque la verdad es que está un poco también en la boca de todo. Exactamente lo que ha pasado es que Kanye West participó en el espacio en el espacio de Tim Pool, un conocido youtuber de Estados Unidos que se hizo famoso cubriendo los eventos de Occupy Wall Street. Tim se presenta como un centrista, pero la realidad es que cada vez se ha ido escorando más hacia la derecha y dando espacios a personajes de la extrema derecha estadounidense. Y organizó una charla en la que participaba Kanye West, el supremacista Nick Fuentes y el conocido Milo Llanopoulos, el infante terrible de la alt-right. ¿Qué pasó en esta charla? Bueno, como os podéis imaginar esta charla fue bastante loca, pero Kanye West fue un paso más allá y en un momento determinado empezó a hablar de ellos, refiriéndose a los judíos. Claro, Tim Pool, que no quiere verse tan abiertamente en esto, intentó evitar los comentarios, pero West no paraba, hasta el punto de que ya cuando Pool negó el tema del antisemitismo, Kanye West se levantó enfadado y abandonó el podcast. Una cosa muy llamativa que fue una comidilla los siguientes días y claro, la extrema derecha quería salir a rescatar a West porque West, recordemos que quiso presentarse para presidente, que es muy cercano a los republicanos, etcétera, que es amigo de Nick Fuentes, el supremacista, están muy conectados últimamente. Entonces, participó en el programa de Alex Jones en Infowars, que para la gente que no sepa, digamos que fue el gran precursor de todo el tema de fake news, bulos y mentiras y que le ha hecho millonario, aunque afronta una multa de mil millones de dólares, ahí es nada. Y conspiraciones muy locas. De hecho, casi todo nace un poco de ahí. Y vender suplementos. Y vender suplementos. Y participaban él y Nick Fuentes. Y claro, Alex Jones estaba ahí para demostrar que este hombre no tenía nada que ver con los nazis. ¿Qué pasó? Fue justo lo contrario. Le dijo, pero bueno, West, tú no tienes nada que ver con los nazis. Porque tú no eres nazi. Y claro, las respuestas de West era todo el rato que él amaba a todo el mundo, pero en especial a los nazis. O que él estaba muy de acuerdo con muchas cosas de Hitler. Hasta que al final, antes de esa publicidad, acabó con un yo amo a Hitler. Entonces, claro, ahí no había manera de esconder lo que estaba diciendo. Entonces, se siguió liando más. De hecho, West, poco después, compartió un símbolo de la estrella de David con una esvástica dentro, que es el símbolo de una secta. Y además, interpelando a Elon Musk, metiéndose con él, tras lo que Elon Musk le suspendió la cuenta. Recordemos que la cuenta se la había recuperado hacía tres días, que también fue suspendida por conductas de odio. Y claro, la extrema derecha no sabía muy bien qué hacer. De hecho, Tim Pool, antes de salir en el podcast de Alex Jones, dijo que este hombre sería el próximo presidente. Y tras esto dijo, oh, shit. Pero claro, no podía esconder lo que ha pasado. ¿Por qué hace esto? Pues bueno, es que el nazismo está ahora mismo como parte del trumpismo. Es decir, este señor, además, está muy bien relacionado con Trump y los republicanos. La cena de Acción de Gracias, que fue hace nada, el invitado de Trump fue Kanye West. Y se presentó con Nick Fuentes a la cena. que ahí saltaron todas las armas. Una cena muy interesante. Una cena muy interesante. No lo han alterado en Kanye West y Nick Fuentes. Claro. Y demuestra un poco de qué va todo esto, ¿no? Porque Kanye West también se presentó hace poco con una sudadera de White Lives Matter, un título, ¿no?, de Las vidas blancas importan, usado por los supremacistas blancos y que le han lanzado una línea de ropa que, por suerte, no ha podido porque esas palabras están registradas por dos activistas del Black Lives Matter, la que nadie las puede vender. Muy bien. Y, claro, te demuestra cómo todos estos republicanos están metidos con los nazis. Que está claro que esto es algo que todo el mundo sabe, pero ellos se refugian en que eso es falso, que los nazis son socialistas, que los nazis son de izquierdas. Te sale una personalidad de la extrema derecha y te dice, oye, que yo soy nazi y llamo a Hitler, ¿no? Pues, claro, entonces ya en ti empieza. Entonces, bueno, ha sido muy llamativo y simplemente pues una noticia que ha sorprendido por cómo la extrema derecha no ha sabido, no ha sabido surfearla. Claro, pero ¿cómo vas a surfear algo así? O lo ignoras y esperas a que pase el temporal y ya está. Al final, bueno, como Kanye West, para quien no lo conozca, es un artista que siempre ha sido polémico, catalogado de excéntrico en muchas ocasiones, ya no por sus ideas políticas, sino por intervenciones polémicas o por alguna acción así un poco ridícula, extendido por un personaje general pintoresco. Entonces, bueno, yo imagino que se acogerán un poco a eso y ya está, y ya tiran para adelante. Tampoco puedes hacer mucho más. Claro, sí. La cosa es que, claro, como estaba siempre con sus mensajes sobre Dios y, claro, muy vinculado a la extrema derecha, ahora esto pues les fastidia, ¿no? Les rompe un poco todos los esquemas. Y, bueno, de esta noticia vamos a otra y esta sí bastante triste y que nos demuestra el horror que traen los discursos de odio. Exactamente. Pasó hace ya un par de semanas a fecha de grabación de este episodio del podcast y pasó también en Estados Unidos, en concreto en Colorado Springs, la ciudad más importante del estado de Colorado, donde un joven asaltó un club LGTB, en concreto el Club Q, y se lió a tiros con un arma automática, con un fusil. Se lió a tiros, afortunadamente dos de las personas que estaban en el local se lanzaron sobre él y consiguieron evitar que hiciera una masacre todavía peor de la que hizo, pero por desgracia consiguió asesinar a cinco personas y dejando a otras 18 heridas, algunas de ellas en su momento en estado bastante grave. Al final, la cifra de víctimas se quedó en cinco, incluyendo dos de los camareros que trabajaban ahí. Y ha sido un suceso bastante triste en un país en el que además los delitos de odio contra la comunidad LGTB pues están creciendo, sobre todo en el caso de Estados Unidos, sobre todo con el empleo de armas de fuego. De hecho, hay bastantes hechos relativamente recientes que apuntan en esta dirección. Todo ocurrió además prácticamente alrededor de las 12 de la noche. De hecho, la policía recibió el aviso alrededor de las 11.55, 11.56, tras lo cual acudieron rápidamente y, pero bueno, ya era tarde, ya habían conseguido reducir al tipo y sobre la una de la mañana aproximadamente ya tenían todos los datos. Por lo que comentó Adrián Vásquez, el jefe del departamento de policía de Colorado, el presunto autor del crimen es un joven de 22 años que se llama Anderson Lee Aldridge que permaneció bajo custodia policial en el hospital porque le pegaron tremenda paliza, evidentemente. Suerte que no lo mataron porque evidentemente entran en un bar y estarías a tiros pues la gente no va a reaccionar bien. Y además el valor de poder reducirlo porque si no la masacre hoy ha sido una auténtica masacre. Claro, imagino que aprovecharían que pasó por el lado. Bueno, no sé cómo lo harían porque enfrentarte a un tío con un fusil pues no es fácil o esperarían a que fuera a recargar o lo que sea pero el caso es que lo consiguieron reducir y a día siguiente pues vamos en la prensa y bueno, también hizo un comunicado el Club Q también agradeciendo pues como decías la labor de esas dos personas que se enfrentaron a este tipo pero por desgracia la masacre ya se había hecho. Esto por supuesto tiene mucho que ver y así lo han denunciado bastantes personas bastantes activistas políticos, etcétera que esto está muy relacionado con los discursos de odio. De hecho, el crimen está siendo investigado como un delito de odio no es para menos porque aunque en este caso pues no ha habido ningún manifiesto ni ninguna cosa detrás está bastante claro porque este señor por lo que dicen los testigos nada más entrar se le iba a tiros o sea, no es que hubo una discusión o sea, el móvil estaba bastante claro y una cuestión curiosa es que, bueno, tanto republicanos como demócratas han condenado el acto no sé si nada todavía hay poco margen de maniobra pero una de las personas que lo ha hecho ha sido la representante por el partido republicano por el distrito este de Colorado donde estaba el bar que es una mujer que se llama Lauren Bovert que, bueno, condenó el acto y tal y, bueno, han aprovechado para recordarle que usted ha publicado varios tweets y ha hablado bastantes veces en contra de la comunidad LGTB más en concretamente contra la gente trans de manera bastante abierta. Efectivamente porque esto es un poco el tema del club del club Q que también hacía espectáculos con gente trans creo que incluso algunos cuentacuentos de drag que se llama que esto, pues bueno simplemente es un drag que cuenta cuentos inclusivos y hay niños y ya está nada se hace durante el día con los padres y tal y esta gente es sexualizar a los niños van a pervertirlos van a tal y claro y que hay que defender a los niños esa retórica de hecho uno de los tweets que le han recordado dice algo así como en inglés evidentemente mensaje para los drag queens que hayan por ahí fuera de los niños en el tercer distrito de Colorado que es donde ella es representante bueno muchos comentarios del palo también se lo ha recordado Alexandra Ocasio-Córtez la diputada por el distrito número 14 de Nueva York uno de los pesos pesados ahora mismo del partido demócrata y también se le ha recordado no solamente su discurso anti-LGTB sino su discurso en favor de la libre venta de armas de hecho hay una foto por ahí que va rulando donde aparece ella con su familia y todos con armas automáticas alrededor del árbol de Navidad que dices oiga es que todas sus ideas son las que precisamente han provocado que este crimen y otros crímenes parecidos sucedan no sea usted hipócrita efectivamente y además de quién es la familia del asesino que esto es importante porque claro cuando empezamos a indagar en quiénes son sus familiares pues nos encontramos con la familia conservadora familia que apuesta por las armas y cuyo abuelo es un candidato de los republicanos exactamente promociona como un auténtico conservador y además utilizando teorías de la conspiración en el mismo cartel electoral hablaba de bajos impuestos libertad para las armas y vaciar el pantano una retórica que utilizan los seguidores de QAnon refiriéndose a frase que dijo Trump y que ellos atribuyen a que era acabar con el estado profundo vaciar el pantano entonces claro ya sabemos en qué se estaba inspirando con quién había hablado para este delito de odio exactamente es decir su abuelo como bien indicabas es Randy Weppel que perdió las primarias las últimas primarias en las elecciones intermedias en las últimas midterms pero hasta entonces había sido representante por el partido republicano en el congreso y bueno ha sido amonestado en varias ocasiones por decir cosas como que el asalto al Capitolio protagonizado por seguidores de Trump el pasado 6 de enero de 2021 era un evento similar al de la revolución estadounidense que comentábamos antes que es la guerra de independencia estadounidense en fin una auténtica locura la verdad y por desgracia esto va a seguir pasando mientras siguen proliferando los discursos de odio y esto es a lo que lleva la extrema derecha efectivamente porque además hay que recordar brevemente que en Brasil hace tan solo unos días una noticia que ha tenido muy poco eco un joven entraba en un instituto y mataba a tres profesores hería a otros y luego se movía a otro instituto y hería a varios alumnos y mataba a uno y podemos un poco ver el móvil que tenía ya que entró con varias esvásticas en el uniforme que llevaba y además una máscara de la Tom Waffen que está muy relacionada ahora a día de hoy se la ponen mucho los libertarianos los seguidores de Trump etcétera entonces vemos cómo a qué lleva el discurso de la extrema derecha a que cada vez haya más y más atentados de carácter supremacista y hablando de Brasil vamos ahí porque vamos a comentar un poco la última y en mi opinión algo patética jugada de Jair Bolsonaro recordemos que el partido liberal el partido de Bolsonaro ha presentado un recurso para invalidar las elecciones ha sido un poco sorprendente porque tras dos semanas en la que no comentó nada sobre el fraude electoral sobre invalidar las elecciones ya dijimos pues bueno es que no quieren tirar por ahí una cosa también que sorprendía tras varias semanas de protesta de los seguidores de Bolsonaro no aceptando el resultado democrático y ahora dos semanas después va y el presidente del partido liberal declara que bueno que han presentado un recurso para invalidar las elecciones porque es que buena parte de las urnas no se podían auditar porque han tenido un mal funcionamiento una teoría pues bueno que como veremos tiene poco sentido exactamente lo que lo que defendía este señor Valdemar Costaneto es que unas 269.300 máquinas un 61% del total todas las máquinas de los modelos de 2009 de 2015 habrían tenido un mal funcionamiento las que habrían tenido un buen funcionamiento serían los modelos más modernos de 2020 entonces según esa teoría si se elimina el voto de todas las urnas antiguas las modernas Bolsonaro habría ganado por el 51% de votos y dices hombre claro si coge los datos que te da la gana seguro que gana Bolsonaro ¿no? Bueno recordemos que Bolsonaro perdió con el 49% frente al 51% frente al casi 51% de Lula además el partido liberal pues bueno decía que es que lo que buscaban era asegurar la democracia ver que no había fraude etcétera algo que no tiene mucho sentido ya que las urnas fueron auditadas por un montón de organismos entre ellos las fuerzas armadas ¿qué pasó con esto? pues bueno allí la justicia la verdad es que está siendo taxativa por suerte y habían advertido bastante sobre cualquier intento de subvertir las elecciones así que el juez Alexandre de Moraes juez del Supremo y máxima autoridad electoral del país dio 24 horas al partido de Bolsonaro para que demostrase esas pruebas que decían que había que había habido un fraude ¿no? un indicio de manipulación exactamente por supuesto fueron absolutamente incapaces además Moraes le recordó que si había que invalidar se invalidaría el resultado total porque en la primera vuelta el partido ganador fue el de Bolsonaro que obtuvo 99 asientos ¿no? en la cámara entonces finalmente bueno el partido ha trabajado descalificó esto de artimaña hubo cierto revuelo y poco después el juez de Moraes les imponía una super multa ¿no? porque la verdad es una multa de una cantidad muy grande de 4,3 millones de dólares por presentar esta denuncia por mala fe y no haber sido capaces de demostrar nada la verdad es que una actuación bastante ejemplar si se actuase así de fuerte contra estos mitos ¿no? contra estos bulos la verdad es que ayudaría bastante todo esto nos recuerda pues bueno a la retórica del fraude electoral de Trump que están utilizando que ha utilizado Keiko Fujimori ¿no? esta gente cada vez que pierde pues bueno es que se han hecho fraude y además en definitiva la situación en Brasil sigue caldeada sigue habiendo agitación en las calles por parte de los seguidores de Bolsonaro que no aceptan el resultado siguen habiendo camioneros bloqueando las carreteras y nos han dado imágenes tan insólitas como cientos de seguidores de Bolsonaro haciendo el saludo nazi pidiendo al ejército que actúe o otros absurdamente con el móvil y las cabezas tapando la luz con las manos ¿no? pidiendo ayuda a los aliens a que por favor ahí les ayuden a evitar un gobierno de Lula Sí, la verdad es que estamos viendo escenas dantescas con todo lo que está pasando en Brasil los seguidores de Bolsonaro siguen con la retórica de fraude electoral a pesar o debido a el silencio de su líder Jair Bolsonaro y todavía queda bastante para que Lula sea investido presidente si no recuerdo mal será en enero y de aquí a ahí pues bueno puede pasar cualquier cosa todo indica que no pasará nada pero los ánimos siguen como comentas bastante caldeados y ya de Brasil nos vamos a Israel Israel un buen salto un buen salto donde como ya sabéis las elecciones las ganó de nuevo Benjamin Netanyahu que ya fue primer ministro del país pero esta vez ha vuelto no solamente de la mano de su partido de derecha conservadora Likud sino también de la mano de varios partidos políticos algunos de ellos muy de extrema derecha de turbo de turbo extrema derecha como dicen por ahí en este caso lo ha hecho llegando a un acuerdo con varios partidos entre ellos sionismo religioso que es un partido ultraortodoxo judío bastante ultraconservador al que ha llegado a un acuerdo después de varias semanas de negociación porque las elecciones fueron ya hace por lo menos un par de meses su líder Bezalel Esmotric pedía en un primer momento en primera instancia que Benjamin Netanyahu le cediese los ministerios de defensa y de finanzas además pedía controlar la administración civil del país que a su vez se encarga de regular la política de Israel en Cisjordania que es la zona de Palestina donde Israel tiene varios asentamientos estildado de pura ocupación básicamente finalmente el acuerdo que se ha alcanzado le va a otorgar al sionismo religioso durante dos años la cartera de finanzas y pasados esos dos años será sustituido por Ari Deri del partido SAS que también tiene ciertos tintes ultraconservadores Ari Deri además se ocupará del Ministerio del Interior de Transporte y de Educación ya para el resto de la legislatura o sea que se encargará de todos estos ministerios al mismo tiempo además tomarán el control sobre el Ministerio de Inmigración y de Absorción que es un ministerio que se suele conocer como el Ministerio de Misiones Nacionales y además liderarán comités parlamentarios que tienen bastante importancia dentro del gobierno de Israel como es por ejemplo el Comité de Constitución de Ley y de Justicia es decir la extrema derecha va a tener un papel fundamental en el gobierno de Benjamin Netanyahu que además va a depender de ellos para que su gobierno sea estable en el tiempo por otro lado aunque Netanyahu no ha hecho público muy buena parte de este acuerdo el portavoz de Sionismo Religioso ya ha confirmado que su partido tendrá el control sobre la planificación y la construcción del asentamiento en territorio cisjordano es decir que van a gestionar las zonas ocupadas de Israel en territorio palestino así se suma la última pieza que quedaba en este gran pacto de gobierno donde ya estaban otros partidos de extrema derecha como Poder Judío y Noam que ya habían negociado de manera individual con Netanyahu y habían alcanzado un acuerdo para poder gobernar solamente quedaba Sionismo Religioso y bueno pues ya lo ha conseguido todo esto se hará efectivo supuestamente el día 11 de diciembre el actual primer ministro podría pedir una prórroga y retrasarlo unos 14 días pero todo indica que ya para el año que viene tendremos este nuevo gobierno de carácter ultraconservador muy probablemente por no decir que con total seguridad el más conservador en toda la historia de Israel efectivamente y todo esto no ha pasado sin querer sino que ha sido fomentado por Netanyahu de hecho fue Netanyahu quien pidió a Sionismo Religioso y otras formaciones que participasen juntas en las elecciones para garantizar una mayoría de la derecha en el gobierno más radical de la historia y además recordemos que las facciones árabes boicotearon las elecciones no participando dado también estos resultados además hay que saber algunas de las figuras que gobiernan Sionismo Religioso y estos partidos de extrema derecha hasta qué punto son radicales uno de ellos es Ben Givir una estrella en alza de la política de la política de Israel quien ha entrado en barrios árabes con armas diciendo que esto es lo que había que hacer con los árabes cuyo maestro y sus enseñanzas han sido catalogadas como terrorismo y que hizo spots de campaña asustando a la población israelí mostrando a los árabes como salvajes con cuchillos que iban a entrar a degollarlos este señor es el que va a ayudar a gestionar esos territorios algo terrible es decir Israel está en una espiral no una espiral derechista desde hace varias décadas cada vez más militarista y supremacista en un endostado como hemos comentado más de una vez que además parece no tener fin y que quizás con este gobierno se traspasen ya todos los límites exactamente no tiene ningún sentido que una persona o un partido que claramente agita un discurso de odio contra la población musulmana se encargue precisamente de gestionar los asentamientos israelíes en suelo cisjordano o sea es como poner al lobo al cuidado de las ovejas o sea es que no tiene un sentido como poner a Vox cuidando Cataluña exactamente o sea hablamos de unos partidos que lo que quieren es la integración total del territorio palestino en Israel que lo defienden abiertamente que no son partidarios de ninguna solución diplomática que ya sería de por sí bastante escandaloso ¿no? que precisamente las personas que no quieren ningún tipo de solución pactada con Palestina o ningún acuerdo de paz que lo que quieren es simplemente acabar con todo y ocuparlo todo y se acabó precisamente se encarguen de gestionar esos territorios ya se han denunciado en numerosas ocasiones violaciones de los derechos humanos en territorio palestino por parte del ejército israelí o de las fuerzas militares o de las autoridades del país en estos territorios denunciado por muchas ONGs de hecho Netanyahu no ha hecho público el acuerdo precisamente porque bueno uno de los motivos se presume que es precisamente por evitar las críticas internacionales entonces esto podría aumentar en un futuro próximo debido a este nuevo gobierno ¿no? y de la gestión que puede hacer este partido la verdad bastante bastante triste la deriva de Israel bastante triste la deriva que está teniendo no va a ser nada positivo este tipo de gobierno para alcanzar la paz en la zona y que de una vez se solucionen los conflictos que están habiendo ahí y lo único que podemos esperar si esto sigue así es una escalada todavía más grande en el conflicto que afecte además especialmente a la población palestina y ahora pasamos a España y empezamos con Pilar Baselga que se ha hecho tristemente más famosa estos días por diversas polémicas una de las que ahora mismo está construyendo a esta mujer que para el que no sepa es una profesora licenciada en historia del arte y según sus palabras buscadora de la verdad es decir que va difundiendo bulos y teorías conspiracionistas de manera normal además las televisiones la han oído en distintas veces Pabulo en Todos Mentira en Antena 3 pero ahora podría enfrentarse a la cárcel y es que Pilar Baselga ha difundido el bulo sobre el caso del Bar España recordemos esta teoría de la conspiración nos habla de un bar situado en la carretera de Benicarlo provincia de Castellón donde los niños eran objetos de abuso ritual satánicos etcétera y que además estaría estaría perpetrado por un montón de gente importante como Carlos Favra Mónica Oltra Francisco Camps este bulo además tiene poca base se encuentra lanzado por un hombre Antonio Toscano que decía ser periodista criminólogo y que de verdad no será nada de eso y que además utilizó a gente con problemas psíticos evidentes para difundir todas estas mentiras esta red pedófila que nos recuerda un poco a un pizzagate o un canon cutre ha proseguido en el tiempo y Baselga defendía que esto era cierto pues bueno estas difamaciones que además han hecho daño a muchas personas la están acercando ahora a la cárcel por difundir este bulo del Bar España Baselga se enfrenta a una pena de 7 años de cárcel por delitos continuados contra integridad moral y de calumnías e injurias con publicidad además de a una multa de 45.000 euros con una responsabilidad civil de hasta 2,4 millones ahí es nada además otros 8 difusores de bulos se encontrarían también en el ámbito de esta denuncia la verdad es que bueno creo que empieza a estar un poco bien que estos difusores de bulos esta señora Baselga Alvise Cristina Segui empiecen un poco a pagar como le está pasando porque últimamente están todos pagando multas y sanciones porque lo que no puede ser es que sean impunes a la hora de vertir mentiras y afrontar exactamente y dañar la reputación de los demás pero es que Baselga se ha hecho más popular estos días por un bulo que a nosotros nos pilla bastante cerca ¿no Adrián? la verdad es que Baselga se hizo conocida Baselga salió un poco a ser trending topic de Twitter por un vídeo de Distrito TV en el que hablaba de Begoña Gómez en el vídeo Begoña Gómez hablaba de Begoña Gómez la mujer de Pedro Sánchez en el vídeo hablaba de la teoría de la conspiración y de la familia de Pedro Sánchez y tal y dejaba caer que Begoña Gómez en verdad habría sido una mujer trans ¿no? habría sido como ellos lo llaman Begoño algo que bueno como siempre pues no tiene ni pies ni cabeza pero ella salió diciendo totalmente en serio en televisión nosotros por supuesto nos hicimos un poco eco de esas respuestas que además no es una teoría de la conspiración original de aquí es una teoría de la conspiración que se utilizó primero con Michelle Obama que se ha utilizado con Brigitte Macron y que además se utiliza también con la ministra de Nueva Zelanda Jacinda Arsene como decimos siempre la extrema derecha no es muy original en relación a esto de hecho nos llamaron del programa de todo es mentira de cuatro para ayudar a desmentir este bulo en el que salimos en cuatro hablando de por qué se hacía todo esto lo curioso con esto es que ha habido una recogida de cable épica por parte de Pilar días después Baselga salió en Distrito TV una vez más pidiendo perdón por el bulo diciendo que esta información había sido falsa diciendo que tenía familiares trans por tanto no les deseaba nada malo y además el propio presentador también pidió perdón y desde los directivos de Distrito TV se prohibió que Baselga volviera lo curioso es que en el vídeo de Baselga original Baselga dice que esto de Begoño está bastante demostrado y bastante fundado y el presentador dice efectivamente esto está todo demostrado lo que ha sido una recogida de cable épica claro alguna llamadita habrán recibido es que es normal es que tú no puedes ir diciendo por ahí además es un bulo tremendamente absurdo de masculinizar a las mujeres de varios presidentes o en el caso de en el caso de Nueva Zelanda directamente a la primera ministra con el objetivo de vender la idea de que o bien eran hombres o bien son hombres o con ese toque con ese toque transfobo que le meten porque bueno y si hubiera sido un hombre que pasa y si fuera un hombre que pasa pero te lo pintan como algo malo te lo relacionan con algo negativo y con el objetivo de desprestigiar al presidente de turno o al gobierno de turno es decir es que es algo es tan ridículo como mezquino al mismo tiempo que bueno yo creo que eso definimos bien a la extrema derecha es ridícula y mezquina pero es curioso como además estos bulos vuelven y vuelven y vuelven y vuelven porque esto tiene lo de Begoño que es como se le conoce a este bulo viene ya hace tiempo y cada equis tiempo otra vez puede salir con la mujer de Barack Obama con Michelle Obama tres cuartos de lo mismo y así es un no parar cada equis tiempo vuelven a surgir y no tienen absolutamente ningún sentido además utilizando fotos retocadas montajes que algunos es verdad que están bien hechos no lo voy a negar pero quien sea quien sea capaz de creer estas cosas es que se lo puede creer todo que la tierra es plana que los dinosaurios no existieron claro y todo para justificar que realmente el poder está en manos de un lobby de la GTB de un lobby trans que realmente controla la sociedad y quiere feminizar a los niños en fin una absurdez con la que no hay que gastar más tiempo y ya de esto pasamos a algo un poco más serio que tampoco les ha salido muy bien ¿verdad Adrián? hablamos de la manifestación de Vox en Colón el domingo 28 Vox tenía convocada una manifestación en la mítica plaza de Colón y además en distintas capitales de provincia según ellos contra el gobierno de la ruina Pedro Sánchez nos destruye etcétera etcétera ¿qué ocurrió aquí? pues que la cosa no les salió demasiado bien en la madrileña plaza de Colón se reunieron según la delegación de gobierno unas 25.000 personas según Vox unas 80.000 pero la verdad es que la mayoría de fotos que colgaron desde Vox ya anunciaba que no estaba saliendo demasiado bien muchas fotos eran frontales donde se había bastante gente pero en las fotos aéreas la verdad es que salía prácticamente la plaza rodeada y poco más las calles aledañas prácticamente vacías un fracaso en especial si lo comparamos con la gran manifestación de Colón hace tan solo tres años donde se ven las calles aledañas atestadas atestadas no cabía un alma y en especial por ejemplo con la última manifestación de Madrid de la sanidad hace tan solo unas semanas Vox intentó sacar músculo de este evento pero la realidad es que la mayoría de capitales de provincia fracasó vimos imágenes donde no habían ido ni ellos ni los convocantes en lugares como Vitoria como Barcelona donde veíamos a cinco a seis personas en Ceuta y en otras capitales solo unos pocos cientos todo esto se enmarca en esta campaña de agitación callejera que está teniendo Vox ante el declive de las urnas una campaña para intentar tomar el pulso de la calle que no está saliendo nada bien recordemos que hace tan solo unas semanas ocurrió el paro patronal de los camioneros que también fracasó fue anulado por el nulo seguimiento Vox convocó una manifestación en Barcelona contra el gobierno que recordemos también fracasó solo fueron trescientas personas y eso que venían de toda España y en Colón tres cuartas partes de lo mismo en definitiva una estrategia que Vox está intentando utilizar pero que no le está saliendo nada bien pues sí como has dicho en la plaza de Colón pues según delegación de gobierno como has comentado consiguió reunir a unas veinticinco mil personas aunque bueno ellos dicen pues eso que son ochenta mil pero como bien has indicado las fotografías están ahí y la comparativa con la manifestación de sanidad es bastante bastante ridícula pero es que en las ciudades de provincia donde también convocó concentración como fue por ejemplo Valencia Alicante Sevilla Granada Valladolid fueron muchas menos en el mejor de los casos llegaron a mil personas pero es que ni eso y eso contando con que además de Vox también se había sumado a la convocatoria el sindicato Solidaridad de hecho los manifiestos que se leyeron fueron siempre con el diputado de Vox de la provincia de Turno junto al representante del sindicato de la provincia de Turno en el caso de la plaza de Colón pues fue Santiago Abascal y Rodrigo Alonso líder de Vox y de Solidaridad respectivamente y en el resto se repitió este mismo modus operandi lo más gracioso fue por ejemplo en Valladolid que fue Juan García Gallardo el vicepresidente de la Junta de Castilla y León por Vox y no consiguió juntar prácticamente ni eso ni a mil personas eso fueron unas 300 o 400 personas como mucho y recordemos que había una manifestación de los sindicatos ese mismo día bastante más grande que la que montó Vox exacto unas 2.000 otras 1.000 personas quiero recordar es decir fue un fracaso y también recordar por ejemplo en Malencia se difundió por redes sociales en concreto por Twitter un vídeo en el cual estaban entrevistando a los manifestantes que habían ido a la protesta de Vox entrevistaron en el vídeo aparece como entrevistaron a un señor mayor que pregunta que por qué está ahí y dice que porque le habían invitado unas cervezas no sé bastante ridículo bastante ridículo y además agitando un discurso de victimización porque en esos días había sucedido lo de Irene Montero donde la diputada de Vox Carla Toscano en la tribuna de oradores del Congreso de los Diputados le había dicho a la ministra de Igualdad que lo único que había estudiado en su vida era en profundidad a Pablo Iglesias con un ataque descarado y asquerosamente machista y claro Vox había aprovechado ese hecho precisamente para cerrar filas alrededor de la diputada y colocase ellos como la víctima como que les estaban censurando como que tenían razón etcétera pues había aprovechado para eso y además para quejarse de un montón de cosas más del gobierno como por ejemplo la reforma de la ley de sedición por delito de sedición por los elevados impuestos por la ruina bueno y la situación económica que además dices esta realidad choca con la realidad que tenemos exactamente estamos con el menor paro desde 2007 desde la gran recesión y además somos el país con la menor inflación de la zona euro a principios de diciembre que es cuando se está grabando esto claro que la situación no es todo buena porque estamos en un contexto internacional terrible con la guerra de Ucrania las secuelas del COVID y tal pero España como dicen todos los informes va a capear la situación mucho mejor que otros países gracias entre otras medidas al tope de gas algunas medidas para la energía exacto es decir no tiene ningún tipo de fundamento y la prueba está en que han perdido totalmente el pulso en las calles y eso correlaciona como bien has comentado antes con una fuerte bajada en los sondeos y con una poderosa crisis interna motivada en buena medida no solamente por el autoritarismo que ejerce Vox dentro de la formación según apuntan varias denuncias de militantes ex-militantes y de gente que ha salido del partido sino también por el frente abierto con Macarena Olona y hasta aquí la actualidad donde hemos hecho un buen repaso de todas las noticias más relevantes sobre la extrema derecha porque la verdad es que este mes ha venido cargadito y de aquí nos vamos al ultra del mes donde Adrián nos va a traer pues bueno un discurso llamativo de la extrema derecha que vamos a ver a continuación sí como sabéis el ultra del mes es la sección donde bueno escogemos una declaración polémica extravagante que además de graciosa o pintoresca pues refleja bastante bien lo que es esta gente y lo que representa y esta vez lo que hemos traído seguramente ya os sonará a la audiencia porque bueno ha salido por todas partes pero lo teníamos que traer y es lo que vais a escuchar a continuación hay que tenerla de cemento armado para insultar a profesionales que se han pasado años de su vida estudiando derecho y una oposición cuando el único mérito que tiene usted es haber estudiado en profundidad a Pablo Iglesias señora ministra usted sabía que su ley rebajaría las penas lo que acabéis de escuchar es la intervención de Carla Toscano diputada de Vox en el congreso que estaba en la tribuna de oradores hablando sobre la llamada ley del solo si es si que como sabéis está en la polémica por todo el tema de que supuestamente ahora los condenados por agresión sexual pueden rebajar sus penas o no sé qué está un poco el debate ese ahí sobre esta ley y por supuesto Vox la extrema derecha lo está aprovechando para rimar el asco a su sardina aquí Carla Toscano pues estaba interviniendo como he dicho sobre esa ley y en un momento dado bueno por supuesto durante toda su intervención cargó duramente contra Irene Montero la ministra de igualdad llamándola libertadora de violadores que si defendía la pedofilia etcétera y en última instancia dijo como habéis escuchado que lo único que había estudiado en profundidad es a Pablo Iglesias por supuesto haciendo alusión a su relación con él comentario ya no súper fuera de lugar ya de por sí toda la intervención es un ataque continuo sino es que encima haciendo alusión a una cuestión personal dando a entender ¿no? pues el típico ataque que se le suele hacer a Irene Montero que como trabajó de cajera y sale con Pablo Iglesias pues ya está está ahí porque no vale para nada y debido a que pues se acuesta con Pablo Iglesias lo cual es en fin una machista en toda regla efectivamente porque además hay que recordar que Irene Montero ya era la segunda del partido en 2015 2016 es decir ya pertenecía a la directiva de Podemos y ya era una de las personas más relevantes de la formación antes de salir con Pablo Iglesias exactamente y además en cuanto a su preparación Irene Montero aparte de que tiene estudios evidentemente fue becada para la Universidad de Harvard solo que al final no lo aceptó claro y por ejemplo nosotros no se nos ocurriría decir la señora vicepresidenta de la Comunidad de Madrid Community Manager del Perro Pecas ¿no? o Santiago Abascal que no ha hecho nada ¿no? ¿qué ha sido? ¿Santiago Abascal dueño de un bar? es una forma de desvalorizar a la ministra que es un blanco continuo de la extrema derecha es decir el ataque que sufre y la violencia política que ha sufrido es demencial y bueno lo que está sufriendo es demencial de hecho en esa misma intervención a la que Irene Montero como habéis escuchado respondió de manera bastante contundente y bastante correcta en nuestra humilde opinión acabó llorando de la frustración y ante eso ¿qué hizo Carrato Toscano? burlarse y reírse ya no es que sean de extrema derecha o no de extrema derecha o defiendan las ideas que defiendan es que encima son gente súper mal educada rozando al típico bully del patio del colegio son bully yo siempre he pensado esta gente de pequeña es la que se metía con los demás la que los aplastaba y ahora se han venido arriba de que eso en verdad está bien de que aplastar al resto está bien y la gente adulta sabemos que eso está mal que eso es una cosa que alguna gente hizo en el colegio y otros la sufrieron y que siempre estuvo mal y ahora se lucha contra el bullying y estos se salen haciéndolo ataques descarados ataques personales descaradísimos que encima les llamas al orden y les dices que eso no se puede hacer o sea no se puede hacer de normal pero en un congreso donde se supone que es una cámara seria que representa a la sociedad española en las instituciones pues todavía menos y encima cuando les dices eso es que les estás censurando es que no pueden porque eso es lo que gritaba ella cuando todo el mundo empezó a protestar ella gritaba libertad como diciendo yo tengo aquí libertad para decir hacer lo que me dé la gana y si no la tengo es que me está censurando etcétera etcétera de hecho los problemas y los conflictos en el congreso por las intervenciones de Vox es que han continuado es que han continuado hace muy poco a fecha de grabación de este episodio con Patricia Rueda la diputada de Vox por Málaga debatiendo sobre la feria de la Expo del año 2027 llamando a los socios de gobierno de Pedro Sánchez golpistas delincuentes filoetarras y toda una serie de lindezas ante la cual el vicepresidente le dijo oiga o retira esto y para o se sienta evidentemente no lo hizo y lo que hizo la bancada de Vox es retirarse del congreso y hacer una rueda de prensa afuera todos juntos a defenderla no solo a reafirmarse con las palabras que había dicho sino encima colocándose en el papel de víctimas como diciendo es que eso es lo que piensan millones de españoles solamente tenemos que decir la verdad es que nos censuran es que Pedro Sánchez y el PSOE han asaltado las instituciones y la cámara era el último reducto y ahora se han apoderado de qué cojones vas es que es es que es increíble y encima la reacción tampoco ha sido la correcta porque que ha hecho el PSOE es decir lo que ha hecho es no vamos a rebajar la tensión y por lo tanto ya no se puede llamar fascistas a Vox y tú fascistas es un término político gilipollas no es ningún término político es que es increíble es decir insultarte no es un término político que te llame fascista neofascista comunista post fascista eso sí que es un término político ¿cómo puede ser que en una cámara política los términos políticos no están aceptados? claro es una cosa para pensar además quiero decir en un momento donde gobierna el PSOE en un gobierno de coalición con la izquierda la palabra fascista está prohibida ¿qué va a pasar en el futuro? es que es increíble es que es increíble en fin Carratos Cano te has llevado el premio al ultra del mes de la trichera felicidades bien merecido pues bueno acabamos este podcast que la verdad es que nos ha quedado un debate un poco largo pero había bastante de lo que hablar y creo que es un tema muy interesante y poco conocido también hemos recorrido lo que ha estado ocurriendo estas semanas alrededor del mundo y en especial en España donde Vox ha tenido una actitud más intolerable que de costumbre si esta gente siempre es capaz de superarse a sí misma causando rechazo y donde hemos visto unas palabras de las que ya han hecho un cartel con la intervención de Irene Montero de a los fascistas se les para con más derechos que la verdad es que es una de las pocas cosas para parar el avance de la extrema derecha efectivamente recuperar derechos para la ciudadanía toda la razón la verdad es que ha sido un episodio de nuevo que como bien has comentado se va a quedar un poco largo pero creo que todo lo que hemos comentado es bastante interesante bastante de actualidad y creo que va a tener bastantes repercusiones en el futuro tanto en el caso de Elon Musk y sus disparatadas y locas ideas y por otro lado pues bueno todas las noticias que hemos comentado que son de rabiosa actualidad incluyendo todo el tema de Brasil Kanye West y también sus disparatadas y locuras intervenciones y por supuesto lo que va a pasar con Israel y lo que va a pasar aquí con Vox si siguen convirtiendo el Congreso en un puñetero circo y de todo eso seguiremos informando y divulgando desde la rinchera y desde el descubierto espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo capítulo hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!